Este hecho de tener la literatura y el cine como las dos enamorados, ¿no? Don Alberto y sus dos amores, para usar la idea de Doña Flor. Sí. ¿Son dos amores irreconciliables? ¿Una es amante y la otra es la señora? Yo creo que el cine es lo único importante. ¿Es lo único importante? Es una declaración religiosa. A ver. Sí, para mí sí. Para mí sí. Yo llegué, yo al revés. La literatura fue alguien con el que me topé en el camino del cual jamás yo esperé ni siquiera ser miembro, ni siquiera honorario. O sea, nunca me imaginé ni siquiera mucho como lector alguna vez. O sea, cuando uno piensa en el futuro. O sea, tu verdadero refugio, te hablando de la infancia y la adolescencia, fueron las películas. Refugio, plan, meta, era estar en el cine, era ver películas, era algún día quizás ser crítico de cine y si ya, ya, los ángeles se alineaban, poder dirigir. Pero escribir, jamás.